¡Suscríbete al canal! 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 Bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. ¡Excelente! ¡Mil! ¡San! ¡Mil! ¡Gol! Bien. Siempre que hay uno que votante, me haces votante. Tres. Dos. ¡Vuelve! 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 No, eso termina, no? Si no puedo, hermano Si no puedo, hermano No, la pierna Empezó a Tiringar Chau ¿Qué? El gopio hace mucha ruga Como debe ser? 12 ¿Cuál es el nivel más alto? 12 Si sabe Si tiene 11, pues la algo sabe Tienes armado La para eso, solo Bueno, fuera Si, si se nota Si, si 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 Gracias.